Gracias, un gusto. Don Agustín Avelar me acompaña, experto en temas de seguridad. ¿Cuál es el replanteamiento que debe de hacerse el Estado de Honduras ante las cifras del 2019 y hoy que iniciamos un 2020 sangriento? Un gusto saludar. Mire, es preocupante para todo mundo definitivamente, pero hay un factor que no hay que perder de vista y es el tema de lo que ha ocurrido con la intervención en los centros penitenciarios. O sea, este repunte no crea que es una improvisación, tiene que haber algo atrás, igual con lo que pasó en los centros penitenciarios. Esto tiene que ver con crimen organizado, se trata de alguna manera de desprestigiar, se trata de alguna manera de causar un impacto. Usted no crea que al hacer esa intervención en los centros penitenciarios no iba a haber una reacción, siempre iba a ocurrir. Entonces, ese es el efecto. ¿Es un repunte provocado por lo que se ha combatido el crimen organizado? Así es, pues. Así es, o sea, de repente no vemos los resultados tan obvios porque definitivamente ellos están molestos. Fíjese que uno de los problemas más graves es que les toque sus finanzas. Cuando a usted les toca sus finanzas, prepárese porque va a haber una reacción. ¿Significa que entonces se está funcionando el combate que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández? Definitivamente se está haciendo, o sea, no porque sea el presidente y no como país. Nosotros tenemos que pensar como país. Se ha fortalecido todo el sistema de orden y justicia. Se ha fortalecido el poder judicial. Se ha fortalecido el ministerio público con una ATIC increíblemente técnica y profesional. Se ha fortalecido la Policía Nacional y se ha depurado, que es lo más importante, la Policía Nacional. Y se ha fortalecido con sistemas de inteligencia policial que no los tenía y sistemas de investigación criminal que no los tenía tampoco. Y se ha fortalecido las Fuerzas Armadas con una capacidad mayor para respuesta y se ha fortalecido la Policía Militar. Don Agustín, un placer siempre saludarle. Experto en temas de seguridad, dialogando con nosotros. Junto a mi compañero Luis Zelaya, voy con ustedes al estudio principal. Gracias.